Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Aquí viene el Lofacar No me puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene el Lofacar No me puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No me puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Aquí viene el Lofacar No me puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Tú me haces falta, tú me haces falta Tú sabes mi reina, te quiero como ninguna, contigo yo veré a la luna Un viaje de estar cerca, llevaré por las estrellas, mi seis, por las estrellas, mi seis Yo vete, 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 pero niña quiero verte Y viento todo el día, como le hago pa' tenerte Tú me haces falta, y si no puedo estar Aquí viene el Lofacar Así pasa el tiempo y de ti no sé nada Ni una llamada Que me acerque Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te fallé Porque cuando